Es de las que le soplas y no se apagan, siguen prendiendo ¡No! ¡Espérate! ¡No! ¡Ya me voy a prender! ¡Oh no! ¡Está quemando! ¡Ay, canijos! ¡Eso ya se apagó! ¡Ay, canijos! ¡Está quemando todo! ¡Ay, baby! ¡Ya no tiene el chiste! ¡Ok! ¡No! ¡Que le muerda! 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 ¡Con permiso, señorita! ¡Ok! ¡Que lo muerda! 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 ¡Que le muerda! ¡Espérense, espérense!